que tal amigos de youtube espero que se escuche estamos en un nuevo vídeo de blogs fritz y pues aquí estamos en el pueblo de magma estoy aquí con mis primos por cierto suscríbanse a oscar gamer es el es el canal de mi primo acaba acaba de iniciar hoy y pues hoy estoy planeando si puedo regalar frutas o no sé lo que puedo hacer hoy pero vamos a ver lo que podemos hacer vamos a matar el bosno vamos a matar el bosque vamos a matar el bosque de la ciudad de esto vamos a matar el bosque chicos suscríbanse a mi canal pofis y denle like por favor y también también al mío suscríbanse también también suscríbanse a mí se escribe w v mayúscula luego doble y y es y así se escribe el canal de mi otro primo para que se suscriban va aquí ya pues ya vamos a matarlo vamos a ponerle el poño de fuego luego aplauso de magma luego vamos a hacerle las pataditas ojo se me activó se me activó el este y el hack y la hora ahí a ver pero me mató por por qué mire la hora como a ver a ver te vas a la escopeta te vas a la escopeta pero dónde a ver el overhead que anda con el overhead ojo mira este vamos no murió 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 bueno vamos a contra el boss les dije y luego ya vamos a otra isla no se le inició la vida por qué es lo único que odio de él este boss va ojalá que no me peguen va este está facilísimo este golpe no le no está muy lento ese golpe yo digo va va ojalá ojalá ese se me golpeó brother es que no soy tan fuerte ojo a ver cuánto tiene la estipulación de 4 millones ya tenemos 4 millones ya tenemos 4 millones ya tenemos 4 millones ya tenemos al ok vámonos se le regenero la vida por qué siempre se le regenera la vida a este boss por qué tiene que ser especialmente este boss en todos los bosses que he derrotado se le regenera la vida como a la tercera vez que me mata o sea qué onda con este boss pues ya toca matarlo esta ronda porque luego se le va a regenerar la vida ay no le llegó nomás un poquito de magma vamos a seguir ojalá ya matarlo ojalá ya matarlo y eso es que soy nivel mayor ok oh chicos ahorita hay grabado un video de Call of Duty y si lo quieren ir a ver y si lo quieren ir a ver pues lo quieren ir a ver si lo quieren ir a ver si vayan a ver el nuevo video de mi primo que de Call of Duty si 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 ustedes no lo tienen descanse este se lo tienen que descargar ya ay que superarista bueno no me queda arista bueno si si lo tienen que jugar mi primo mi primo mi primo el que estaba grabando este video ajá si tiene si tiene si tiene pero solo que no ha podido no no ha podido jugar no no ha podido jugar o sea o sea no tengo la aplicación o sea antes la tenía pero pero ahorita ya no la tengo porque pues porque no tengo espacio tanto espacio no tengo tanto espacio va les voy a hacer una pregunta ustedes que team son va a decir tres a ver les voy a decir Team Call of Duty o Team no Team Fortnite o Free Fire yo digo que Free Fire está muy muy mal a mi no me gusta Free Fire a mi no me gusta nada es muy asqueroso ya se no me gusta Free Fire bro pero si me gusta un poquito este ojo casi me gusta mucho bueno yo ya tengo el mosquito refinado pero pues a mi me gusta mucho Call of Duty porque nos olvida Call of Duty Call of Duty, Call of Duty se dice va eh también me gusta muy poquito me gusta casi el Fortnite no el Fortnite está chido el Fortnite está chido ya he hecho videos con el Fortnite quise mucho que no hago video ustedes no me digan en los comentarios cuando quieren pues como se dice video del Fortnite bueno aquí voy a poner la espada según esto te da de aura ojo bueno baraja está chido ala está chido el baraja bueno eh bueno vamos a ir por los cumbres que están aquí vamos acá vamos acá vamos acá vamos acá vamos acá o no acá vamos a ir por los cofrecitos voy a hacer un próximo video donde voy a regalar frutas ustedes aquí diganme en los comentarios que frutas regalo miren tengo opciones puedo regalar la oscuridad la arena o o la coma esas son las tres que puedo regalar completamente gratis pero va a haber un ganador y él va a elegir su fruta van a haber tres ganadores y tres de ellos se va a ganar la fruta va a haber tres puestos el primer puesto se va a llevar la goma el segundo la oscuridad y el tercero la arena bueno eh eh luego voy a hacer otro video más ah más largo porque pues ahorita ya es muy de noche ya o de hecho ya es la una de la de la mañana pa luego no pues que nos vamos a hacer una pijamada si vamos a hacer una pijamada pero no podemos si si pueden bueno amigos ese ha sido el video de hoy espero que les haya gustado luego voy a hacer otro video les prometo que va a ser uno más más largo y también voy a regalar frutas bueno amigos espero que les haya gustado este gran video espero que les haya gustado este gran video espero que si se escuche así que nos vemos en el siguiente video adiós